¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? A esta hora del día los saludo desde el Parque Unzué de Gualeguaychú. El cielo está despejado, 16 grados de temperatura, un día fabuloso para aprovechar, para hacer actividades al aire libre. Y bueno, hablando de la familia Zapp, en el momento en que la familia Zapp se fue de Gualeguaychú, hubo quienes fueron a despedir, los otros viajeros. Y con ellos estamos aquí, en el Parque Unzué, precisamente bien al ladito del río Gualeguaychú, muy cerquita del puente Méndez Casariego. Nos encontramos con tres vehículos perfectamente acondicionados para viajar, para hacer muchos kilómetros, para recorrer, no sé si el mundo, pero bueno, al menos más de un país. Y bueno, si bien se conocieron acá, cada uno tiene el objetivo de viajar, pero a su vez cada uno fue recopilando su propia experiencia, ¿no? Y cambiando los planes en el camino. Recordemos que la pandemia nos ha hecho cambiar nuestros planes. Cuando llegamos una vida sedentaria, cuánto más para aquellas personas que decidan andar moviéndose, ¿no? Así que, tres grupos, ¿no? Por este lado, bueno, primero Córdoba. Bueno, ahora vamos a ir hablando con cada uno de ellos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Nosotros somos de Córdoba, Marcio, Ivana y Ron, nuestro perro. La copia naranja. Somos los viajeros por convicción, así se llama nuestro proyecto. ¿Por qué viajeros por convicción? Porque creemos que para nosotros viajar es eso, digamos, es tener la convicción de que se puede vivir de otra manera. Y bueno, un poco en base a eso, es la convicción lo que nos mueve a viajar hoy. ¿Desde cuándo y por qué? ¿Por qué les cayó la ficha de esa convicción? Nosotros hace el 2019, de abril 2019, que empezamos con el proyecto, fuimos hasta Ushuaia, recorrimos parte de la Patagonia chilena y bueno, después como todos quedamos parados por la pandemia casi un año y medio y ahora hace prácticamente 15 días que retomamos el viaje, vamos hacia Uruguay. Y nada, un poco, justamente anoche hablábamos de esto con los chicos en una charla, de que por ahí uno se cansa de vivir de una cierta manera o bajo cierto formato, entonces elige eso, elige salirse un poco del molde y vivir de otra manera, que se pueda. ¿Ustedes de qué trabajan desde la convicción? Nosotros, bueno, yo trabajo, teletrabajo de manera remota por una empresa de Córdoba, de Río Tercero, Espreso Bileta, después les mando un saludo. Y mi compañera se dedica a la costura, ella tiene su máquina de coser, hace portacosméticos, neceseres, colitas para el pelo y lo que vaya saliendo en el viaje. Y también tiene un proyecto. Hago fuellecitos de tela de los techos elevables, ya sea casa rodante o cualquier vehículo. Bueno, eso empezamos hace poco, hace un año. Y también para el viajero o, bueno, el que tenga una casa rodante que quiera hacer una modificación, hacemos eso. Ahí va. En conjunto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Luciano. Sofía y Rafaela. Rafaela y la flaca. Y la flaca y, bueno. Nosotros crecimos en el camino. Nosotros venimos de Brasil. Sí, hace tres años y medio, más o menos, que estamos viajando. ¿De dónde salieron? ¿De Córdoba? De Córdoba, con mochilas. Bueno, la combi la compramos en Brasil. Y, bueno, la fuimos acondicionando en el camino. O sea, salimos solo con una camita, sin cocina, sin nada. Y, bueno, fuimos sumando comodidades, ¿no? En el entremedio. Y ahí la combi es esta, perdón. Sí. Es la de ustedes. Esta. Hablando de las comodidades, ¿qué es lo que no puede faltar hoy por hoy para viajar? De la manera que ustedes viajan. En este caso le hicimos la modificación del techo. Lo elevamos. Digamos, en número, digamos, se extendió para dos personas. Y, bueno, tenemos la cama de Rafaela que va en extensión del techo, arriba. Y también poder estar parados. Permiso, ¿podemos espiar? Por favor. Celso, se va. Y así la gente, a través de la pantalla de Nueve Litoral, puede mirar. A ver si alguien... Porque mucha gente debe estar mirando y decir, Ay, yo lo haría. Pero, ¿cómo arranco, no? ¿Cómo me acomodo? Con ganas, sí. Con ganas, ¿no? Más que nada es eso. Con convicción, como dijeron allí. Claro. Sí, sí. Saber que, digamos, podés hacerlo que... Digamos, no pongas el sueño de conocer, viajar y hacer lo que vos quieras por tener un baño para ducharte. Que entre medio aparece siempre de tener un lavarropas en tu casa de última tecnología para lavar. Porque siempre alguien se acerca, te dice que querés lavar la ropa o hay un pico donde podés hacerlo. Digamos, peros hay un montón y hay cómo solucionar eso siempre. Pero en el camino aparece siempre la solución. Siempre. Siempre. Sí, siempre. Es como, bueno, apareció un inconveniente, hay cómo sortearlo donde sea y como sea. No hay peros. Bueno, me quedó una palabra también. Cuando antes de quedarnos al aire, hablando acá con ellos, con las chicas, me dijeron que... Yo pregunté qué es lo que no puede faltar, ¿no? Pensando en cuestiones materiales. Pero ellas me dijeron ingenio, ingenio, claro, porque adversidades deben aparecer muchísimas en el camino, ¿no? Sí, y la verdad es que apelar al ingenio es lo que te hace sobrevivir un poco en la ruta, ¿no? Las cosas van apareciendo solas, pero a veces podés tener las herramientas y no saber usarlas. Entonces ahí es donde empezás desde el jardín infante, digamos, ¿qué hago con todo esto? Y empezás a solucionar los problemas de la combi, tanto los problemas mecánicos, y siempre hay gente que te ayuda. Y bueno, vas adquiriendo experiencia y vas sumando herramientas, ¿no? A tu conocimiento. Chicas, ustedes, a ver, cuéntenme, ustedes empezaron con una idea y eso se fue transformando, ¿no? Nosotras arrancamos hace tres años también, ahora el 19 de marzo, van a ser tres años que salimos. Y arrancamos, las dos somos instructoras de buceo. Nuestra idea era dar cursos... ¿Por Yundas B, dónde? Buenos Aires. Era dar cursos de buceo, unir toda Latinoamérica en buceo. Y cursos de primeros auxilios. Pero apareció la pandemia, así que la pandemia hizo que nos reformemos y reingeniemos. Yo estudié programación, hice un bootcamp de nueve semanas y ahora estoy desarrollando. Y Flor hizo su carrera de coaching, así que ahora sumamos cursos de programación, coaching, liderazgo. Y vamos complementando las carreras que teníamos antes con la carrera que hicimos para el viaje, más la carrera que sumamos en la pandemia. Entonces se va armando ahí una sinergia linda y vas creciendo mucho a nivel personal y está muy bueno. Lo maravilloso es que ustedes arrancaron con una idea, de hecho está la remera, dice, buceando por América. Vino la pandemia y en vez de volver a casa, dije, no, seguimos igual, nos adaptamos. Sí, la pandemia es justo, nosotros habíamos recorrido toda Argentina, parte del sur de Chile, un poco de Brasil. Y la pandemia completa nos agarró en Paraguay. De hecho cruzamos en diciembre del año pasado cuando Argentina abrió fronteras con Paraguay. Y ahí fue, bueno, ¿qué hacemos? Si vieron Paraguay hicimos cursos, era el momento de reingeniárselas y bueno, salió eso. Veo que además del ingenio también hace falta el panel solar, ¿no? Ahí va recién colocado, ¿no? Sí, necesitábamos un soporte para el panel, nosotros tenemos uno flexible, Lucho Serrero. Así que cuando nos dijo qué hacía, nada, dijimos, Lucho, justo lo que necesitamos. Vino con la idea y dijo, no, chicas necesitan esto, esto lo vio un día, el otro día ya lo puso en marcha y así se dieron las cosas también. Bien, bueno, panel solar para poder trabajar a distancia, ¿no? Sí, nosotras consumimos, o sea, gastamos mucho tiempo con computadoras, online, celulares y lo necesitábamos porque si no, no había forma de generar energía. Así que después aprendiendo también de los chicos, ¿no? Lucho trabaja con herramientas muy grandes y nos enseñó el tema de los consumos y demás, así que también vas aprendiendo mucho de los otros viajeros. Tenés mucha sinergia entre viajeros, ¿no? Esto que decía Ivana también, ¿no? Entre todos nos complementamos, trabajamos en grupo y vamos aprendiendo, que eso es lo más importante en este viaje, aprender, incorporar, conocer a otra gente, otra cultura. La gente es muy buena afuera. El noticiero generalmente te muestra lo feo, ¿no? Lo malo, lo que pasa. Pero afuera hay mucha gente buena, con ganas de ayudar, de compartir tu sueño. Como que no te dejan de pasar cosas lindas, es la realidad. O sea, renegas porque se te rompe, porque las comis siempre se rompen o deciden quedarse en un lugar, pero eso que te hace renegar en ese momento genera un montón de cosas lindas alrededor, entonces te lo olvidás. Bueno, muy bien. La bienvenida a Huelehuaychú siempre, a toda Entre Ríos, por supuesto, a través de la pantalla del 9. Muchísimas gracias y que la ruta les espere con muchas alegrías y sorpresas lindas, ¿no? Ahí va. Bueno, gente, ahí está, ¿no? Esta experiencia, algunos detalles de qué es lo que se necesita principalmente para viajar, para vivir así, ¿no? Claro que sí. Nos quedamos entonces con ese consejo, el ingenio. Lo demás se soluciona. Excelente. Muchas gracias, Sabina. El ingenio, tal cual. Hasta luego. Lo demás surge. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Y de Huelehuaychú, a otro.